buenos días señores y bienvenido de nuevo al canal en el vídeo de hoy le voy a enseñar cómo actualizar vuestro gps a través de la red wifi en este caso si nos fijamos aquí tenemos un gps 7 pulgadas de la marca galvin que es un modelo de lg v 700 vale que será este de aquí bueno la caja ya lleva su tiempo tendrá gps conmigo por lo menos dos años y la caja se ve bastante arrugada vale pero bueno yo le he puesto aquí para que veáis el modelo del gps vale aquí lo pone bien en este caso quiero actualizar mi gps a través de una vía wifi en este caso si nos fijamos bien aquí y yo estoy en la ruta mirar estoy en un aparcamiento estoy en segundo haciendo una pausa y subiré para arriba dirección alemania así que necesito actualizar mi gps como lo hago si quiero actualizar mi gps necesito primero una red wifi en este caso no haré servicio a red de wifi lo que pasa que las redes son bastante bastante flojas yo le aconsejo siempre si tenéis datos móviles actualizar directamente de vuestro teléfono móvil no compartir los datos o crear una red wifi en este caso como estoy en españa y tengo los datos ilimitados aprovecho un momento para actualizar mi gps en este momento vale aquí tengo los teléfonos móviles mi teléfono personal que es un iphone vale tener sistema operativo ios y aquí tengo un android que es mi teléfono de trabajo es un teléfono opo y ahora seguramente lo estáis preguntando pero bueno vamos a ver cómo compartimos los datos del teléfono móvil por nada ahora sólo voy a enseñar muy fácil cogemos el teléfono de trabajo primero empezamos con el android entramos en ajustes vale y si nos fijamos aquí en la zona conexión y compartir pulsamos aquí vale quiero añadir una cosa los teléfonos android prácticamente son casi todos iguales no para compartir datos y todo esto con poquitas diferencias vale tener en cuenta en cambio lo que son iphone son todo igual es entramos aquí en conexión vale nos vamos al punto de acceso personal pulsando el botón vale y ahora mismo nos vamos arriba aquí si activamos esto de aquí que pone punto de acceso personal automáticamente se va a crear una red wifi pero antes de todos lo suyo es entrar en ajustes como estará aquí entramos en ajustes de punto de acceso personal y automáticamente ponemos el nombre de la red yo tengo ahí puesto teléfono trabajo y ponemos también la contraseña en este caso he puesto una contraseña fácil vale bien le damos aquí ok y ahora como ya no la tengo modificada le voy a dar al equis aquí tengo el nombre y la contraseña y me pone cuántos dispositivos están conectados a la red wifi en este caso cero bien quiero compartir los datos activa la red wifi activamos y hasta aquí arriba me sale con verde está compartido la red wifi y ahora cogemos el teléfono el iphone para enseñarle esto es más fácil todavía porque son todos iguales en el menú de todos los teléfonos iphone son iguales desbloqueamos el teléfono entramos en ajustes y si nos llegamos aquí abajo en punto de acceso personal pulsamos y aquí tenemos dos opciones permite a otros conectarse y contraseña wifi y hoy aquí le he puesto una contraseña fácil vale y si ahora quiero activar la red wifi le doy aquí directamente automáticamente mi teléfono ha generado la red wifi con mi nombre mate y si nos fijamos ahí no sé si se puede apreciar porque es muy muy pequeñito vale y si ahora quiero activar la red wifi pulsando el botón de aquí tenemos la red activada vale en este caso no tengo ningún dispositivo conectado porque si no me salía ahí en la esquina arriba mira intenta conectarse con la cámara seguramente y en el momento que queréis actualizar vuestro gps lo aconsejable es tener siempre el gps conectado a la corriente vale bien aquí tenemos el gps y vamos a conectarlo automáticamente a la red wifi entramos aquí en configuración y nos vamos hacia abajo y buscando redes inalámbricas aquí mismo vale pulsamos bajamos para abajo porque aquí arriba me marca el bluetooth abajo y le damos buscar redes bien mira de golpe me salió mi red wifi mate aquí me sale también la red wifi del teléfono de trabajo entramos aquí y me pide la contraseña bien mi contraseña era 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 y la letra b hecho se está conectando en este momento mira me sale aquí conectado a mate bien todo perfecto hasta aquí todo bien no bueno ya tenemos el gps conectado a la red wifi antes de todos le comento porque hace dos días he actualizado mi gps luego le pondré las imágenes porque ahora si buscamos de nuevo actualización no habrá seguramente no habrá nada vale pero bueno le voy a enseñar cómo buscar la actualización entramos otra vez en configuración nos vamos a actualizaciones vale y aquí está buscando actualizaciones vamos a ver si encuentra algo mirar como he dicho antes no ha encontrado nada mirar mapas actualizado lo tienes ahí marcado software actualizado lo tienes aquí marcado y ahora le pondré las imágenes que veáis cómo lo he actualizado y cuánto tiempo tarda y cómo se hace vale hoy le voy a enseñar cómo actualizar un gps de la marca garmin en este caso a mí me enseña aquí el diagrama si nos fijamos bien aquí que hay una actualización pendiente pero para actualizar este gps cuando estamos en la ruta o lo que sea necesitamos conectarlo a una red wifi vale en este caso yo tengo una red wifi del teléfono móvil mirar me pone claramente que está conectado y nos vamos en configuración ahora nos vamos a ir en actualizaciones pulsamos buscamos actualizaciones y aquí como podéis ver con la flecha azul actualización disponible pulsamos aquí y le damos a ver dice que son 32 mega instalar todos no en este caso hay una actualización pequeña que pone 62 mega mirar aquí bien y aquí abajo porque pones a ver texto vale me equivocando yo pues nada 62 mega le damos a instalar todo y ahora mismo se va instalando vale si hay un mapa que sea más pesado se hace lo mismo le damos iniciar y en este momento se está actualizando bueno en este caso fijaros bien aquí la pantalla se ha oscurecido un poquito se está cargando vale poco a poco tampoco no es un vídeo súper profesional lo he hecho para que lo veáis cómo se hace es muy fácil mirar bien aquí está cargando en este caso si hay una actualización pequeña tarda poco si es una actualización grande vale yo le aconsejo si estáis en la casa mejor conectarlo en la casa encendéis el gps lo conectar a la red wifi y automáticamente procedéis en hacer la actualización vale como puedes ver ahora se está reiniciando el gps pone aquí la fecha 2024 yo lo actualicé año pasado creo que ha sido en agosto por ahí en 2023 así que nada poca cosa prácticamente hay una actualización de la interfaz vale no cambia muchas cosas cambiar algunas opciones por ahí en el interior puede ser como son 62 mega tampoco no es gran cosa para hacerlo así yo voy a hacer un par de cortes mientras vale que lo sepáis y mirar señores después de un par de minutos por fin tenemos el gps actualizado vamos a darle ok a ver lo que nos sale con nada sólo esto le damos de nuevo aquí configuración nos vamos a actualizaciones a buscar a ver si queda alguna más de momento la está buscando vale no se ve absolutamente nada vamos a ver todo perfecto normalmente la actualización que pone en la mano izquierda y el mapa para que sea este de aquí pues te pesa bastante vale son por lo menos 2 gigas 3 gigas 5 gigas 10 gigas depende vale en cambio aquí donde pone software pues eso pesa poquito 100 mega en este caso si los 62 mega nada más así que compañeros este ha sido el vídeo si le ha gustado ya lo sabéis dejaré un like suscribiros a este canal y nos vemos en los próximos vídeos